Música Hola amigas, bienvenidas al canal de Marcelita Blog Hoy día estamos aquí en la tardecita Debe ser tipo 5 de la tarde Yo estaba dormiendo aquí En este silloncito El mejor lugar para dormir de la vez El mejor lugar para dormir Como dice mi hijo Estaba fresquita durmiendo Y me llegó una sorpresa que me tenía mi esposo Esta sorpresa que está aquí La vamos a ver Yo sé lo que es Pero igual es una sorpresa Es una sorpresa La vamos a abrir ¿Y sorpresa de qué es? De regalo de navidad Vamos a abrirlo Vamos a ver Eso es un celular Eso a gustarlo que no sea Que no sea Eso Aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajajajajajaja! Miren ¿Llegó mi celular? Llego así Fresco, fresco, fresco Yo le dije a mi mamá Si no le gusta el celular Yo no tengo ningún problema En pasarle el mismo Esto vamos a sacarlo miren que es lindo le vamos a hacer promoción ahí está es un huawei i8s sigue tu huawei aquí tengo un celular y viene es de aquí tiene un chip de recargo de un chip cortito, promoción cortita y trae la bolsita esta para relajarse si pero viene súper sellado si cortamos esta parte bueno tuvimos que cortar una parte que era el código así que esa parte no la van a ver ya ahora le vamos a dar un corte en el video para poder abrirlo porque es muy difícil está muy pegado muy apretado así que vamos y volvemos ya ahora hemos vuelto aquí tenemos el celular vamos a abrir la cajita pero si yo soy un poco torpe ah, soy tremendamente torpe no, no, eso vasito ¿cómo te enseñe? que no cae que no cae ¿te grabaron yo? no no, así no va a salir no, no va a salir afírmalo de arriba de aquí y lo voy tirando ahí está saliendo ahí dejó a mi mamá ya ahí oh, que lindo oh, que bonito mi celular ahí está a ver, lo voy a dar vuelta ¿para acá? ¿así? no, no, para ver la parte de atrás mira el color es un color está súper bonito ¿lo puedo sacar no? sí, saclo no, sin problema mi mamá le da nervios sacarse si no te sentís segura me lo da y yo de verdad no tengo problema yo contento contento, contento, contento ahí está mira ahí está a ver, dale vuelta ahora sí para que vean bien los colores tus tus youtube seguidoras suscriptoras está manito está súper lindo ¿qué más trae la cajita? vamos a ver, ¿qué más trae? se te prendió parece ¿sí? se parece que lo mantuviste apretado para el lado ah, trae la ojo se prendió trae la llavecita de seguridad sí y una mica lo más seguro que traiga acá trae una llavecita ya después trae aquí un un papel ah, trae una carcasa sí se va a apagar ahí trae una mica trae una mica y una carcasa una mica trae y una carcasa ¿se va a apagar el celular? ¿cuál? ¿ese? no, este está súper bien y una carcasa ahora vamos a ver el celular sí ah, trae los cargadores y audífonos y el cargador ahora veis el celular que es lo más importante estoy yo me he emocionado aquí tú con el celular ¿qué es el nervio? mira esto tenés que agarrarlo de acá al lado ¿de aquí? y el de acá ahí listo ahí estamos ¿viste? ahora vamos a tener que configurártelo y todo eso ya listo entonces en un ratito más nos vamos a ver en otra parte del blog cuando miro lo tenga configurado con la otra cámara se van a ver bueno, pero lo mostramos prendido primero y después lo mostramos con la otra cámara grabamos con la otra cámara ya ¿algo que decir esto de esta lista? estoy contenta muy agradecida a mi marido porque él me demuestra cosas bueno, no sé cómo decirlo pero me hace regalos que yo no esperaba no esperaba el regalo pero agradecida y contenta y decirle que lo amo mucho que lo amo de verdad mucho, mucho, mucho y que este celular no va a servir mucho porque le voy a poder grabar con mejor calidad así que estoy muy contenta bueno, recién llegó el Nicolás del trabajo ahí bien mire con cara de cansado así que ahora le voy a dar un tecito bien rico nos vemos más ratito ¿ahí estoy grabando? sí ay ya ahí estamos grabando estamos grabando la cámara nueva así que de a poquito va a ser más que nada cortes o sea, videos cortitos cortitos, cortitos, cortitos porque estamos probando la cámara nueva del celular nuevo que me regaló mi marido pero esto no lo hay subido esto sí lo va a subir de sin polera pero no se te ve si te ve solamente ahí mira no se te ve más ¿ves? besito a la madre ya ahí lo vamos a dejar ya chiquillas estamos aquí como siempre en mi living su amiga Marcelita Blog o sea su amiga Marcel ya hoy día les voy a mostrar algo que para mí salió muy divertido porque yo les dije en el blog pasado que les iba a mostrar unas poleras que me había comprado ya en realidad fueron solamente cuatro no sé no sé cuándo fue el blog pasado pero debe haber sido como hace uno o dos meses así como ya bueno la cosa es que la amarilla la polera amarilla ya me la vieron ya en el blog que van a ver ahora me vieron la polera amarilla que me compré pero aquí me quedan tres poleras que les voy a mostrar ahora ya la primera polera es una roja bien bonita sale una monita ahí dice fashion ahí está es bien bien bonita a mí me gustó por lo menos para adaptar en la casa ya esta polera la compré en esta tienda que está aquí promoción no pagada promoción no pagada que se llama Family Shop esta tienda queda en el outlet vivo en camino Los Espejos Vivo Los Espejos se llama algo así si ya y me costó ¿cuánto me costó? 3.990 más pejor la quiebra aquí ¿está bonita? está bonita el calor está bonita y me gusta ya después me compré una de tirantitos y me costó 2.990 son anchitas yo sé que ustedes van a ver bien anchitas las polera pero que lo que pasa que estoy rellenita de amor eso sí por supuesto entonces tiene que ser un poquito más grande y el color rosadito como se ve se va a ver bonito las compró como hace dos meses y no se ha probado ninguna todo para el video todo para el video esto también me encantó miren que es linda yo la encuentro miren el dibujo abajo que tiene el celestito súper bonito ya y se ve así más o menos es larguita es larguita y ven que es bonita miren y esto me costó aquí 1.990 pero esta tiene historia estas poleras estaban todas marcadas con 3.990 pero yo así urgueteando urgueteando buscando buscando vi una que estaba marcada en 1.990 y obviamente saqué la más barata así que me traje por 1.990 en vez de 3.990 ganancias bueno estas son las poleras que les quería mostrar por chiquillas que yo les dije las poleras ustedes tienen que haberse imaginado que eran muchas muchas poleras no eran solamente 4 incluida la amarilla con la que salgo más adelante aquí deben haber como 3 4 kilos de polera como decía mi mamá claramente si pero no esos son que les voy a decir esto va a ser lo que les voy a mostrar ahora y más adelante te les muestro algo más así que nos vamos más rápido se va a ver una diferencia de video porque estamos grabando desde el nuevo celular de mi mamá así que va a ver diferencia de calidad está súper contenta sí así que eso algo que decir madre yo estoy feliz porque mi hijo me ayuda el tatito hoy día empezó su práctica él ¿cómo es? está lo bien sí pero ¿cómo es? mi video llamada por internet por internet bueno yo les quería contar así que estoy contenta por eso y porque él me está ayudando a grabar ahora en este momento con el celular que me regaló mi esposa bueno amiga estoy solita ahora aquí en el living porque mi toto terminó de hacer lo que es la práctica en su jornada de práctica porque son tres meses a ver sí tres meses de práctica son las que va a tener él de su práctica de contador auditor así que recién terminó y está un poquito cansado pero contento de lo que aprendió y lo que está haciendo hoy día me estoy tratando de acomodar aquí en el sillón que es un poco incómodo pero bueno lo que pasa es que yo tengo un tarrito de selfie voy a volver a tirar lo anterior pero no puedo poner bien el celular porque el celular es más ancho entonces por eso me cuesta entonces me acomodo aquí en el sillón colocando la manita aquí sobre sobre esto ¿ven? entonces ahí coloco la manita y trato que no se mueva mucho el celular porque me tiritan las manos bueno les decía que el totito terminó ya su jornada de hoy día está contento un poco cansado así también tiene ventilador en el cuarto y le dan sus horas de descanso y de almuerzo pero igual como tanto tiempo sin hacer nada si algo específicamente donde su cabecita trabaje al 100% es difícil volver a esos rumbos pero está contento tengo mucho mucho calor porque tenía el ventilador delante lo tenía prendido y ahora lo apague y ahora me dio calor y estoy asada asada, asada, asada y me tendría que levantar a buscar a prender el ventilador ahí tendría que ir a buscar el cosito que sonó ¡oh! perezo un poquitito que sonó ¡ah! la cosita de la chalita nueva voy a prender el ventilador porque hace mucho calor mucho calor espérense un poquitito ahí brindió ¿ven? miren ahí está miren ahí está ahí empezó a salir el airecito fresquito ¡ay! qué rico qué delicia súper súper rico qué rico y ahora me voy a sentar nuevamente pero me voy a sacar la chala porque se me enredó en el sillón ahí sí mi chalita una chalita súper linda déjenme acomodar mi brazo una chalita súper linda que me compré ¡ay! me pica la nariz y se me había quedado enredado aquí en la cosa que yo le coloco el sillón que ustedes me dicen que le saque eso porque se ven feos pero es que uno se sube ve esas cositas ese ruido que están sintiendo ustedes no debería de sentirse pero todavía no sé manejar bien este celular y no sé cómo eliminar el sonido ese así que iría sin falta decir al tanto que me diga cómo se hace igual Nicolás ¡ay! hablando del Nicolás el Nicolás no está llegó de su clase de manejo segundo día está muy contento es una semana intensiva de manejo para que pueda sacar en este mes o el otro no sé cómo están las cosas de la licencia para que pueda sacar su licencia como les digo de conducir me están llamando más ratito les hablo bueno chiquillas les tuve que cortar así de forma abrupta porque es una llamada telefónica que estoy esperando súper importante con un doctor que me tenía que atender me tenía que mandar una receta no me la mandó y tengo toda una complicación así que por eso por eso les corté así de forma abrupta así que les pido disculpas pero ahora seguimos ah bueno les decía lo del Nicolásito está haciendo su curso como les digo está viendo la hora ahora para hacer su examen y todo ese tipo de cosas así que está muy muy contento él dejó de trabajar porque tiene otros proyectos el sacar licencia que no tenía licencia y tiene otros proyectos a futuro y los va a realizar si Dios quiere este año que viene porque ya se termina diciembre tendríamos que ir ya en enero hacia adelante ahí les voy a ir contando yo qué es lo que va pasando Ricardo se fue a trabajar temprano llega tipo una de la tarde ojalá llegara una de la tarde pero no llega tipo una de la mañana debe ser como las cinco y media seis de la tarde ya después que le grabamos lo de las lucitas ese tipo de cosas debe ser más o menos esa hora si vieron ustedes como estoy sentada yo ustedes se matarían de la risa dirían sí, sí así nos sentamos todas pero no puedo salir así como estoy sentada aquí en el video pues no puedo tengo que sentada ustedes me ven aquí todo así y yo estoy todo esparrando más con mis piernas así en el sillón saben que me puse puse facebook yo ustedes saben que yo no voy a ir para acá puse facebook aquí en el celular y es el facebook que tenía de familia el que yo tengo cerrado como quien dice que no me meto nunca porque puros cahuiles puras cosas decía yo antes y no me gustaba y la cosa es que me trajo recuerdos lindos y recuerdos malos así que no sé si lo voy a dejar o lo voy a dejar guardado como estaba antes porque en realidad yo no lo ocupo lo ocupo solamente para guardar fotos y ese tipo de cosas pero las fotos las guardo aquí todas en un disco duro parece que se llama lo que te compraron los chiquillos acá en la casa un disco duro parece que y ahí no puedo guardar todas las fotos y todos los videos y todo ese tipo de cosas entonces no sé si voy a dejar ese face como que no me gusta ese face tiene fotos y recuerdo muy lindo pero también tiene cosas como muy foome entonces no me gusta mucho eso a mi ustedes saben que yo soy como bien quita de de problemas ese tipo de cosas entonces ahí salen cositas que no me gustan entonces parece que lo voy a sacar yo creo que lo voy a sacar me estoy tomando una un juguito aquí está este juguito what yo trato de acomodar lo mejor que puedo la cámara porque es difícil está súper rico bueno ustedes saben que yo hablo para allá para acá yo siempre le puedo decir lo mismo estaba hablando de mi marido y me fui para otro lado si Ricardo tiene turno de tarde como siempre tiene toda la semana turno de tarde y yo lo espero lo más que puedo hoy día no creo que lo pueda esperar porque se me olvidó tomarme los medicamentos de la mañana porque los medicamentos de la mañana me faltaban dos pastillas entonces si me las tomaba así no me iba a sentir bien y ahora me sentí más mal en la tarde cuando quise dormir siesta no pude porque me faltaban los medicamentos pero ahora que los fui a buscar en la mañana temprano porque fui en la mañana bien temprano fui a buscarlos y tengo mis medicamentos ahora así que los tengo pero los medicamentos que ustedes me están diciendo Marcela te estás contradiciendo si los fui a buscar temprano pero se me olvidó ponerlos en el pastillero para tomármelos de la mañana no se me entiende me faltaba una pastilla y no la puse y se me olvidó y eso hace que no pueda dormir siesta ni descansar tranquila mi cabecita así que bueno pero ahora ya estoy bien estoy contenta porque tengo mis remedios estoy tranquila puedo pasar todo este tiempo bien hasta que pueda hablar con el doctor con el doctor con el doctor ahí voy a hablar con el doctor seriamente porque no se pudo haber olvidado de mi receta tan importante que es la que tengo que tomar yo así es pues se olvidó el doctor bueno así pues chiquillas así que no sé que voy a seguir haciendo ahora en la tarde si me miran como estoy y se en que se reirían pero yo creo que por la posición van a darse cuenta que estoy como media enrolladita así media rara estoy sentada pero bueno no importa vamos a ver que sigo haciendo ahora en la tarde estoy mirando mi reja que me gusta tanto y ahí les voy a ir grabando si grabo algo más o lo dejo hasta aquí no sé porque me complico todavía con el celular voy a ser súper honesta voy a decir Marcelo habla cada rato el celular si pues habla cada rato el celular porque no lo sé manejar bien no sé tiene un montón de otras aplicaciones aplicaciones son para eso que se dice no sé y no la sé no la sé llevar bien esas aplicaciones entonces me suena el teléfono de repente hay cosas que no se hace pero de poquito ya no importa de poquito de poquito no me hace más problema la voy a dejar chiquilla nos vemos más ratito si es que me dejo hasta aquí el video o bien lo sigo más adelante en un ratito más o bien mañana ya así que nos estamos viendo y un besito nos vemos después